Confirmado oficialmente existe una conexión entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis, varios de ellos mortales y reportados en diferentes países. Así al menos lo dio a conocer el gerente de vacunas de la Agencia Europea del Medicamento. Este funcionario anunció que estaba claro que hay un vínculo con esta vacuna y la reacción que decimos, las trombos, pero que aún están en investigación para saber por qué. Como precaución, varios países, entre ellos Francia, Alemania y Canadá, habían decidido dejar de administrar esta vacuna y por su parte la Organización Mundial de la Salud insiste nuevamente en que los beneficios son mayores que los riesgos que representa.